Ana, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, se está levantando una lista mediante la Cámara y todos los comercios de acá de la zona para mandar voluntarios, el bien con lo que es la limpieza del parque, ¿verdad? Aquí lo más interesado somos nosotros. Y se está trabajando en eso, ¿verdad? En enviar voluntarios. Y compro ciertos requisitos, ¿verdad? También, lo que es polis, averbidos y todo eso, ¿verdad? Entonces se está haciendo todo ese trabajo para enviar la próxima semana a los voluntarios y para, entre más ayudemos, más rápido se abre el parque, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos trabajando en esta semana. Claro. Lamentablemente no se va a poder abrir en Semana Santa, pero parece que podría haber ya un tiempo donde podría haberse que se iría en abril. Sí, ¿no? Y ojalá que se abra lo más pronto posible, ¿verdad? Por eso todos estamos viendo un granito de arena y se van a enviar la misma gente del pueblo a ir a trabajar, a limpiar y todo eso para ayudar con el proceso de reapertura. Pero sí, por lo menos que se abra en abril, mayo sería una gran esperanza para nosotros, ¿verdad? Y hay una luz para eso. Por ahí. ¿Cuántos son, más o menos? Estamos trabajando fuertemente en lo que es el mantenimiento, principalmente en el área de los senderos. Estamos cortando algunos árboles que cayeron por NEIT y por otras afectaciones que hubo en enero. Y entonces estamos recortando todos esos árboles para dejar listos los senderos. También se está haciendo limpieza de la infraestructura en general. Con Conavi estamos haciendo lo que es el mantenimiento de la ruta, del camino, lo que es limpieza de desagües, cunetas, la poda de árboles y el bacheo del camino. También tenemos trabajo con grupos de voluntarios para la tercera semana de marzo. Vamos a trabajar con voluntarios de Proparques, dos grupos de voluntarios que nos van a ayudar con mantenimiento en el parque. Y también tenemos otro grupo de voluntarios de las comunidades aledañas que ellos se organizaron para hacer trabajos específicos de mantenimiento como chapias y como otras labores que necesitamos nosotros, pero que son acciones específicas que requerimos conocimiento, por ejemplo, de construcción, de chapias, de algún tipo de mantenimiento. Y ellos se organizaron para apoyarnos. Usted me decía que también van a colocar rótulos. Sí, vamos a colocar rotulación. Antes de que el parque se cerrara había una orden sanitaria, entonces estamos también cumpliendo con todos esos requerimientos porque ya la teníamos lista, pero no nos dio chance de ponerla antes de la actividad. Y entonces vamos a cumplir con esas órdenes. La luceta de desplazamiento y las barandas están en condiciones como para poder recibir turistas. Lo que evidencian son algunos daños pequeños producto de piedras que han caído y los servicios sanitarios están funcionando, el sistema de agua también está funcionando. Es decir, el parque y el centro de desplazos podrían entrar a funcionar en cualquier momento. Sí tenemos que hacer algunas reparaciones mayores en una caseta que está a orillas del cráter, de la que está un poco dañada, pero eso es cambiar vidrios y algunas cosas que tampoco son elementos, digamos, muy onerosos. ¿Existe la posibilidad de que pueda abrirse para Semana Santa? Ya teniendo en cuenta de que en este momento hace falta la compra de los equipos y el inicio de construcción de esta jornada. Yo creo que Semana Santa nos va a dar tiempo porque no puedo asegurar que los equipos vengan al país en tiempo y no solamente llegan al país, sino hay que colocarlos, hay que calibrarlos, hay que los expertos tienen que determinar que están funcionando adecuadas gente y el proceso constructivo puede durar unas tres semanas. Es decir, es rápido, tampoco no es un asunto de que se va a durar meses. Pero como no hemos comenzado en este momento, si no hemos firmado los contratos, creo que sería en el mes de abril posiblemente en el mes de abril.